¿Estás filmando? Si ¡Aquí están a mí, amigos! Quiero acabar... ...con el banderín ¡Negro! ¡También ha intentado! ¡Jajaja! ¡Se está cambiando, ya saben! ¡Tres a uno es el resultado! Cualquiera ¿Verdad? 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 Ajá Mirá Bueno Es de la persona ¿Eh? Está... Bueno, no voy a decir qué está haciendo Un servidor Pero no les voy a decir quién es ¡Uh!